Noticieros, Rancherita del Aire. Dieron inicio los trabajos de reparación de la calle Memo Robinson, con una inversión aproximada al medio millón de dólares. Esta vialidad es importante, comunica desde la carretera al Indio hacia varias colonias al sur del condado de Maverick. Así lo informa Rosy Cantú, comisionada del precinto número 2. El día de hoy es el primer día que estamos iniciando. Sí queremos pedirle a todos nuestros residentes que por favor les pidemos mucha paciencia. Va a haber mucho tráfico de maquinaria, pero es un proyecto que gente nos ha estado pidiendo desde hace tiempo para atrás. Que les urgía que arregláramos esta calle, que sí está en muy malas condiciones. Y pues aquí estamos. Es un total de 3,800 pies lineales. El punto A empieza, vamos a empezar lo que es aquí en la intersección del Indio. Y vamos a terminar en lo que es en el punto B, que es llegando a Lighten Road. Aquí es una inversión aproximadamente, vamos a hacer más o menos como medio millón, que son como 500 mil dólares. Es la inversión que vamos a poner aquí. Sí, el Departamento de Estado de TechStad nos está ayudando con este proyecto. Nosotros vamos a poner la parte que nos toca a nosotros como condado de Maverick. Va a durar varias semanas. Y también dependiendo también en el tiempo, esperemos que no se nos vengan las lluvias. Pero va a durar aproximadamente, no sé, a lo mejor dos meses. Esperemos que queremos terminar para lo que es este año. Noticieros. Rancherita del aire.